Hola que tal cracks, como sabemos desde 1996 en la liga MX se implementó un nuevo formato para los torneos, pues se dejó atrás a los torneos largos, es decir uno por año para jugar un torneo cada 6 meses con su respectiva liguilla, por lo cual hemos conocido a 2 campeones por año, pero se han preguntado que equipos hubieran conseguido el título si la liga MX se jugara con torneos largos, pues en este video se los comparto, quiero aclarar que los datos fueron sacados de la página oficial de la liga MX y que me basé en un año futbolístico, es decir de junio a mayo, sin más que decir comenzamos. Con un total de 66 puntos, Atlante se hubiera coronado campeón en la temporada 96-97, pues en el torneo de invierno sumó 38 puntos quedando en la quinta posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Necaxa, mientras que en el torneo de verano sumó 28 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y también fue eliminado en cuartos de final esta vez contra Toros Neza, si se jugaran torneos largos en 1997 Atlante hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 61 puntos, Cruz Azul se hubiera coronado campeón en la temporada 97-98, pues en el torneo de invierno sumó 31 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a León, mientras que en el torneo de verano sumó 30 puntos colocándose en la tercera posición de la tabla general siendo eliminado en cuartos de final por América. Si se jugaran torneos largos, en 1998 Cruz Azul se hubiera coronado campeón de la liga MX. Con un total de 75 puntos, Toluca se hubiera coronado campeón en la temporada 98-99, pues en el torneo de invierno sumó 36 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Atlas, mientras que en el torneo de verano sumó 39 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y ganando la final de la liguilla contra Atlas. Si se jugaran torneos largos, en 1999 Toluca hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 72 puntos, Toluca se hubiera coronado bicampeón en la temporada 99-2000, pues en el torneo de invierno sumó 32 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Pachuca, mientras que en el torneo de verano sumó 40 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Santos Laguna. Si se jugaran torneos largos, en el año 2000 Toluca hubiera sido bicampeón de la liga MX. Con un total de 55 puntos, Cruz Azul se hubiera coronado campeón en la temporada 2000-2001, pues en el torneo de invierno sumó 33 puntos quedando en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Atlas, mientras que en el torneo de verano sumó 22 puntos colocándose en la posición 13 de la tabla general y no calificó a la liguilla. Si se jugaran torneos largos, en 2001 Cruz Azul hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 67 puntos Toluca se hubiera coronado campeón en la temporada 2001-2002, pues en el torneo de invierno sumó 32 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Pachuca, mientras que en el torneo de verano sumó 35 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Necaxa. Si se jugaran torneos largos, en 2002 Toluca hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 74 puntos Toluca se hubiera coronado bicampeón una vez más en la temporada 2002-2003, pues en el torneo apertura sumó 41 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y ganando la final de la liguilla contra Monarcas, mientras que en el torneo clausura sumó 32 puntos colocándose en la quinta posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Tigres. Si se jugaran torneos largos, en 2003 Toluca hubiera sido bicampeón de la liga MX. Con un total de 79 puntos, Puma se hubiera coronado campeón en la temporada 2003-2004, pues en el torneo apertura sumó 38 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Toluca, mientras que en el torneo clausura sumó 41 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Chivas. Si se jugaran torneos largos, en 2004 Puma se hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 57 puntos, Monarcas se hubiera coronado campeón en la temporada 2004-2005, pues en el torneo apertura sumó 22 puntos quedando en la décima posición de la tabla general y no calificó a la liguilla, mientras que en el torneo clausura sumó 35 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Tecos. Si se jugaran torneos largos, en 2005 Monarcas Morelia hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 60 puntos, Cruz Azul se hubiera coronado campeón en la temporada 2005-2006, pues en el torneo apertura sumó 30 puntos quedando en la cuarta posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Toluca, mientras que en el torneo clausura sumó 30 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final una vez más contra Toluca. Si se jugaran torneos largos, en 2006 Cruz Azul hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 65 puntos, Pachuca se hubiera coronado campeón en la temporada 2006-2007, pues en el torneo apertura sumó 26 puntos quedando en la séptima posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Toluca, mientras que en el torneo clausura sumó 39 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla al América. Si se jugaran torneos largos, en 2007 Pachuca hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 69 puntos, Santos se hubiera coronado campeón en la temporada 2007-2008, pues en el torneo apertura sumó 38 puntos quedando en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Pumas, mientras que en el torneo clausura sumó 31 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Cruz Azul. Si se jugaran torneos largos, en 2008 Santos hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 63 puntos, Toluca se hubiera coronado campeón en la temporada 2008-2009, pues en el torneo apertura sumó 27 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Cruz Azul, mientras que en el torneo clausura sumó 36 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Indios de Juárez. Si se jugaran torneos largos, en 2009 Toluca hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 66 puntos, Monterrey se hubiera coronado campeón en la temporada 2009-2010, pues en el torneo apertura sumó 30 puntos quedando en la quinta posición de la tabla general y ganando la final de la liguilla a Cruz Azul, mientras que en el torneo bicentenario sumó 36 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Pachuca. Si se jugaran torneos largos, en 2010 Monterrey hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 65 puntos, Cruz Azul se hubiera coronado campeón en la temporada 2010-2011, pues en el torneo apertura sumó 39 puntos quedando en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Pumas, mientras que en el torneo clausura sumó 26 puntos colocándose en la quinta posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Monarcas. Si se jugaran torneos largos, en 2011 Cruz Azul hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 63 puntos, Santos se hubiera coronado campeón en la temporada 2011-2012, pues en el torneo apertura sumó 27 puntos quedando en la cuarta posición de la tabla general y perdió la final de la liguilla contra Tigres, mientras que en el torneo clausura sumó 36 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Monterrey. Si se jugaran torneos largos, en 2012 Santos hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 63 puntos, América se hubiera coronado campeón en la temporada 2012-2013, pues en el torneo apertura sumó 31 puntos quedando en la cuarta posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Toluca, mientras que en el torneo clausura sumó 32 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a Cruz Azul. Si se jugaran torneos largos, en 2013 América hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 65 puntos, Cruz Azul se hubiera coronado campeón en la temporada 2013-2014, pues en el torneo apertura sumó 29 puntos quedando en la cuarta posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Toluca, mientras que en el torneo clausura sumó 36 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra León. Si se jugaran torneos largos, en 2014 Cruz Azul hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 60 puntos, Tigres se hubiera coronado campeón en la temporada 2014-2015, pues en el torneo apertura sumó 31 puntos quedando en la segunda posición de la tabla general y perdió la final de la liguilla contra América, mientras que en el torneo clausura sumó 29 puntos colocándose en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Santos. Si se jugaran torneos largos, en 2015 Tigres hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 60 puntos, Monterrey se hubiera coronado campeón en la temporada 2015-2016, pues en el torneo apertura sumó 23 puntos quedando en la novena posición de la tabla general y no calificó a la liguilla, mientras que en el torneo clausura sumó 37 puntos, colocándose en la primera posición de la tabla general y perdió la final de la liguilla contra Pachuca. Si se jugaran torneos largos, en 2016 Monterrey hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 64 puntos, Tijuana se hubiera coronado campeón en la temporada 2016-2017, pues en el torneo apertura sumó 33 puntos quedando en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra León, mientras que en el torneo clausura sumó 31 puntos, colocándose en la primera posición de la tabla general y fue eliminado en semifinales contra Tigres. Si se jugaran torneos largos, en 2017 Tijuana hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 66 puntos, Monterrey se hubiera coronado campeón en la temporada 2017-2018, pues en el torneo apertura sumó 37 puntos quedando en la primera posición de la tabla general y perdió la final de la liguilla contra Tigres, mientras que en el torneo clausura sumó 29 puntos colocándose en la tercera posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Tijuana. Si se jugaran torneos largos, en 2018 Monterrey hubiera sido campeón de la liga MX. Con un total de 66 puntos, Tigres se hubiera coronado campeón en la temporada 2018-2019, pues en el torneo apertura sumó 29 puntos quedando en la sexta posición de la tabla general y fue eliminado en cuartos de final contra Pumas, mientras que en el torneo clausura sumó 37 puntos colocándose en la segunda posición de la tabla general y le ganó la final de la liguilla a León. Si se jugaran torneos largos, en 2019 Tigres hubiera sido campeón de la liga MX. En la pantalla les comparto una comparativa de los campeones en torneos cortos y los que hubieran sido campeones si se jugaran torneos largos. Como ven cracks, ¿les gustaría que la liga MX se jugara con torneos largos sin liguilla o prefieren los torneos cortos con liguilla? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video, por favor ayúdenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están, suscríbanse a este canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones tocando la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo en la pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.